No estamos en San Francisco, no, 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 nos hemos engañado. Bueno, buenas tardes, venimos con una recetita muy fácil de hacer y muy fresquita para el verano, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer el tabulé, que es parecido al couscous, es diferente, ¿vale? Tenemos que comprar lo que es el couscous, ¿vale? Ya puede ser de la marca Gallo, de la marca que queráis. Porque es que aquí se ve la foto del couscous, no confundamos, el tabulé está hecho con couscous, pero es una ensalada de verano que se ha hecho siempre, ¿vale? Vale. Aquí nos pondría detrás de la caja las instrucciones. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a necesitar medio pimiento y... O sea, del rojo medio pimiento, del verde entero, entero, media cebolla, limón, necesitamos un limón entero, dos tomates, medio pepino, menta, bueno, una poquita porque no la podéis oler, pero es que la menta, la menta es una delicia de olor, ¡oh! Piñones, aceite y sal. También se puede tirar pasas, quien no le gustan los piñones no se los pone, se puede poner más cosas, depende, cada uno lo que le guste. Bueno, le vamos a echar el jugo de limón, ¿vale? Pero va dependiendo el limón de la cantidad de... A veces son pequeños, a veces son grandes, a veces son más jugosos, no sé, no es decir una cantidad, sino depende. Siempre es interesante después cuando ya esté con su aceite, su sal, siempre es probarlo. El cuscús es una... Y el tabulé es una cosa que va bien también dejarla reposar porque coge más gustito. Bueno, la vamos a alinear, ¿vale? Le vamos a echar el aceite. Ya le vamos a echar un primer momento el limón. Después, vale, ya está. Y entonces ahora un poquito de sal. Entonces lo que haremos es, después cuando tenemos verduras y hasta el final, volveremos a rectificar de lo que haga falta. Porque a veces hay que añadir un poquito de limón, depende del gusto. Vamos a empezar a echar las verduritas, ¿vale? Tiramos el tomate. Vale, el orden es igual, se puede tirar como se quiera. Ahora va el pepino en este caso. Tiramos la cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde, otro poquito más de pimiento rojo. Bueno, vamos a tirar también unos poquitos de piñones, ¿vale? Espolvoreamos con bastante menta y hay gente que le pone también perejil o cilantro. Nosotros lo hacemos solamente con menta. Rectificamos un poquito más de sal y le añadimos un poco de pimienta. Bueno, pues mira el resultado. No me digáis que no queda colorido el plato y bonito y fresquito. Una delicia. Una delicia total. Y esto se come mucho en Oriente Medio, tipo Siria, Líbano, también por la zona de Marruecos, que ya sería el norte de África, Argelia. Vale, ahora ya hemos echado los dos vasos. Tiramos un poco de aceite. Vale. Y le vamos a tirar sal. Entonces ahora es muy fácil, es dejarlo hervir y luego ya veréis, tiraremos el cuscús. Vale, ahora ya hemos tirado el segundo vaso, ¿veis? Entonces ahora lo que hay que dejar es que descanse como unos cinco minutos. Primero lo movemos un poco para que se humedezca todo él. Y una vez lo hayamos dejado descansar unos cinco minutos más o menos, entonces veréis que queda como un poco juntos los granos. Habrá que separarlos. Vale, lo vamos a dejar ahora un poco. Vale, pues ya lo tenemos a reposado, ¿veis? Lo que sí que hay es que moverlo porque a veces se queda algún trozo como más pegado. Pero ¿veis qué bonito que ha quedado? Y así lo separando de aquí y ya está. Ya tenemos el cuscús y ahora hay que dejarlo enfriar. Ya nos hemos comido el rico tabule que estaba buenísimo y os recomendamos que lo hagáis porque es energético, vitamínico y buenísimo. Y ahora, pues para bajar el rico tabule que hemos comido, nos hemos tomado un cafetito. Claro que sí. Bueno, el vídeo lo despedimos aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, yo siempre me repito, deditos arriba, suscribiros al canal y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Juanitos! ¡Juanitos! ¡Adiós! ¡Gracias!